Directo de Vigo de Marisco Rías Bajas Tenemos nuestro nuevo pedido de cosas ricas ricas que os vamos a enseñar Hemos cogido, porque tenemos muchísimas ganas, de unas almejas a la marinera Y hemos cogido estas almejas babosas Que están frescas, no, lo siguiente Y vamos a hacer una receta espectacular Y teníamos el capricho de hacernos Un rodaballito, y hemos cogido este rodaballo, mirad que mono Viene super fresco Viene fresquísimo, y nos lo vamos a tomar también en breve Así que nada, entrad a Marisco Rías Bajas Y ve todo, todo el marisco fresquito que tiene Nos están hablando Estamos viendo que las almejas están tan tan frescas Que están vivas No sé si podéis escucharlo Lo podéis pedir online Y así de fácil es tener producto recién llegado de Galicia Pescado y marisco en tu casa en 24 horas Y vamos a preparar tres recetas Estas almejas a la marinera que están increíbles Fijaos qué pinta Espagueti con salsa de tomate, ligeramente picante con almejas Buenísimo Y este rodaballo de ración, perfecto para una persona Lo hemos elaborado con ajitos fritos Ya veréis qué fácil y rápido Os vamos a dar algunos trucos para sacar todo el partido a estos productos de máxima calidad Con esta salsita ligera que os vamos a explicar cómo preparar Atentos porque iremos compartiendo las recetas durante los próximos días Activad la campanita para que podamos enviaros cada una de estas recetas Y nos vamos poniendo manos a la obra ¡Mmm! ¡Cómo huele! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¡